La música, venga a ver, ¿cómo lo haces? ¡Vamos! Eso, ahí van a Mario Peconeo, la gente de Pachalupe, eso, ahí van a las gemelas, ahí van a Mario Osorio, hoy nomás, jeje, jeje, que hay unался personal. ¡Venemos de verdad, miarte Hilavera! Ahí es el amigo Rufl awareness de la community africana, el amigo de Club 들�era Vitor ofarca. Los Andalucos siempre tenemos para este 2013 de Enero, Saludos ahí para nuestra gente linda Ahí para Rosita y de por atrás Saludos ahí para mi mamá Cristi Reyes Señales de barrio Manteado con un gobalto de rapaz Cuidando la música, chiquitriques Tenemos ahí como se lo haciendo Y así se baila Ahí para Manuela Rosales Allá en la Unión Americana Recordando Claro De barrio Santiago Manteado con un gobalto de rapaz En la calle de ley Tenemos los paisanos de allá de la Unión Americana Saludos a todos los cordiales Y aquí para todos Otra vez Buenas producciones Y simplemente Sabo, sabo, sabo Mucho gusto En la familia Cristi Reyes Y ahora sí Manteado con un gobalto Manteado con un gobalto de rapaz 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 ¡Vamos a ir para el balón Cortés Hernández! 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 ¡Vamos a ir para el balón Cortés Hernández Hernández! ¡Vamos a ir para el balón Cortés Hernández! ¡Vamos a ir para el 15 de enero! ¡Vamos para el balón Cortés Hernández! ¡Vamos a ir 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 para el balón Cortés Hernández! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Chuca! ¡Es reta Chuca! ¡Sí, sí, sí! ¡Salina Chuca! ¡Sí, sí, sí! ¡Salina Chuca! La ciudad de Colcom La gente directa de Churapé Ahí bailando No ventesita Ahí de las cintas de San José del Rodeo La gente directa de Albea De 1, 4, 1, 2 El amigo Sebastián Ramos Yo los invito para el 19 de Enero Todos los invitados El amigo Sebastián Ramos ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! Churap, hizo baile Churap Sí, 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 sobe de Churap Churap, hizo baile Churap Sí, 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 sobe de Churap ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Ahí, claro, sí, qué pasamos, y nos vemos en la mañana! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!